Me quedo callado Soy como un niño dormido Che flaco, cantás como el culo Perdón ¿Qué pasa boche? Estamos en un nuevo video Estamos acá en el resumen de FUTCHAMPION De los TOTS de la serie A FUTCHAMPION donde la conexión fue bien No me voy a quejar de la conexión Fue medio raro de FIFA pero no me voy a quejar No voy a todos los fines de semana a quejarme FUTCHAMPION raro pero la verdad que me divertí Pasaron cosas raras que las voy a poner acá en el resumen Pero la verdad que la pasé bien este FUTCHAMPION Pero bueno, espero que disfruten El video Y nada, vamos a ver que tal Esos partidos de este video Arrancamos el resumen de este FUTCHAMPION Era el cuarto partido, íbamos 3-0 Y nos venía este equipo Iba a arrancar así este partido, se venía la pelota Para el lateral, sacamos con Alisson No se iba a mandar una cagada como en un resumen anterior Pero mirá, la pelota viene para Bruno Fernández, Bruno Fernández para Cristiano Le pega el arco, ahí, da rebote Y mi lateral ni salta y nos mete en gol Gol falsísimo porque mi lateral ni siquiera salta Bueno, vamos a perder 1-0 Pelota de Icone Icone juega para Salah Salah para Henderson Henderson tira la pelota para Icone Icone para Ben Shader Salah va a tirar de nuevo a Icone Icone va a tirar un verbatop Lo va a ver a Salah Y Salah va a poner el 1-1 del partido en minuto 58 Después que va a pasar Mientras festeja Salah Ahí está, pelota para Kent Kent que va a correr Esta jugada es re larga Así que no termina rápido Kent Y miren todo el tiempo que estoy con Lucas Moura Hasta encontrar un espacio Lucas Moura para un lado Para el otro Se frena Juega hasta que juega para atrás para Henderson Henderson Se la va a tirar a James James para Salah Media vuelta de Salah Y ponemos el 2-1 Y ganamos el cuarto partido de este FUT Champion El siguiente rival Nos venía con Deion Tots Con Neymar Mbappé Fekir Tots Bueno Va a ser un partido que lo jugamos re bien La pelota para Salah Salah juega para Wanpissaka Wanpissaka para Henderson Buscamos siempre tocar Y viene la pelota para Salah Salah juega para Ben Shader Devolvemos para Salah Salah le va a tirar el paso en medio a Ben Shader Ahora Metemos el 1-0 Pero bueno Él nos va a hacer una buena jugada Acá de corner Como están viendo Que la agarra con Fekir Deion Se la da a Mares Nos mete el 1-1 Vamos a ir a penales Ahora lo están viendo Y si mi meta nos gana Obviamente soy desgraciado Nos metió el gol Y encima después Me van con los mensajes que me manda Perdemos el primer partido de FUT Champion Y nos poníamos 4-1 Desgraciadamente En el sexto partido Nos iba a encontrar con esta plantilla Muy buena Una plantilla millonaria Es un equipazo Y nos iba a meter el gol rápidamente con Pelé A 10 minutos 6 1-0 Y yo dije No Se me está yendo al carajo el FUT Champion Pero Logramos reaccionar Y jugamos con Icon E Icon E para Salah Salah juega para Henderson Henderson abre la pelota Para Juan Bisacca De nuevo para Henderson Henderson para Salah Salah juega para Icon E La pelota para Salah Icon E Que la espera en el medio Y mete el 1-1 Minuto 32 Ahí festeja Icon E Y vamos a dar la vuelta La pelota de Icon E Juega para E100 E100 la pelota para Simón Simón juega para Icon E Ben Shader Icon E De nuevo para Ben Shader Y mete el 2-1 Minuto 58 Pero nuestro rival Iba a tener ganas De rompernos las pelotas Y nos va a ir a empatar el partido Justamente en el minuto 71 La pelota de Sané Sané Le tira la pelota a Mare Mare que gana Centro y gol de Salah 2-2 Y bueno Ahí yo tenía miedo de perderlo Pero estaba convencido este partido Yo sabía que lo iba a ganar Y nos quedaba esta jugada Lucas para Ben Shader Ben Shader que corre Corre Se la tira A Lucas Moura Y metemos el 3-2 Minuto 77 Ganamos Como ven en el marcador Escuchan que se nos había ido Al carajo Y nos encontraban con esta plantilla Tenían sus cosas Pero tampoco era muy top No sé que hacía Zambrota Ahí la verdad que no entendía Sacamos del medie Y miren esto Henderson para Wambisaka Y bueno Nos mandábamos de ruta Con Wambisaka Wambisaka seguía Seguía No me salía con nadie Tiene un verbatoma al aire Justo ahora Ahí está Y la pelota para Salah Y Salah le va a dar al arco Y metíamos el 1-0 Rapidito ahí De movida 1-0 ganando Salah que llena goles Y viene la pelota Henderson Henderson para Salah Salah que acaba Tirando un verbatoma Si no me acuerdo Ahí está Un poco efectivo Y viene la pelota para Iconet Y Conet mete el 2-0 Al minuto 8 Nuestro rival quería seguir jugando Así que bueno La pelota venía para Iconet Y Conet Que se va a frenar Tiraba la pelota para Benjede Benjede se la devolvió con un lujo Y Conet metía el tercer gol Nuestro rival quería seguir en el baile Así que le íbamos a meter uno más Ahí con Simón Simón para Salah Benjede Le metíamos el cuarto Nuestro rival tiró el cable Y ganamos otro partido más El siguiente partido es muy random Porque nos venía una platilla muy buena Y la verdad que Fíjense Minuto 7 La recuperamos con Van Dijk Van Dijk va a jugar para Salah Salah para Benjede Benjede Que se la da a Iconet Se la devuelven a Benjede Metemos gol Nuestro rival Pone posa Y se va Este rival nos venía con un buen equipo Como puede ser Ransford Verwin Kaká Royce Rojito Pero ahí vamos a arrancar ganando rápidamente Minuto 2 Benjede Para Iconet Iconet tiro colocado Metíamos el 1-0 Como dije A minuto 2 y medio Pero esto no iba a ser todo Iconet tiraba la pelota para Salah Salah que es una moto No lo puede bajar nadie Le damos de derecha con Salah Metemos el 2-0 En minuto 6 Y bueno A minuto 16 Venía Benjede Benjede Que le ganaba en velocidad David Luiz Benjede se iba a quebrar Quiero y iba a meter gol Nuestro rival le iba a poner posa Y vamos a ganar otro partido más No venía este rival Con una plantilla que yo Literal Que a un amigo por pasar Festejé Porque decía que era un caramelito Y lo era Pero el jugador no le iba a ayudar Mira El gol de Rashford Lo tienen acá Minuto 13 Y bien esto Pelota para Benjede Hay una mague Pelota para Salah Filtrada ahí ¿Qué voy a hacer con Salah? Voy a meterme para el medio Pasa el medio Ataja Ter Stegen El rebote Ataja Ter Stegen Impresionante La pelota ahí con E Con el arga para Salah Salah que es una moto Ya lo dije No lo puede bajar nadie Salah asistió al arque No metemos el 1-1 Minuto 38 Ya dije listo Ya está Ya lo gano Es un caramelito Bueno Cuestión que el chabón era malísimo Pero lo agarraba así con Crespo Segundo tiro que iba a tener en el partido No iba a meter el gol Minuto 46 2-1 Además de esto Yo ya Con estos caramelitos Que voy perdiendo Me como que Me pongo tenso Y empiezo a hacer boludeces Cuestión que Marco Como el ojete Nos mete gol con Crespo Bueno Minuto 75 Dios Kent agarra la pelota Va Kent Hasta el fondo Ahí va Kent Kent Se frena Pelota atrás Para E100 Es simplemente 3-2 ¿Y qué va a pasar? Que tenemos Una más ahí Con Reguilón Reguilón Tira la pelota para Lucas Moura Lucas Moura Se la tira a Kent Kent va A frenarse Le va a hacer un verbatop Espectacular Pasa el medio Para Salah Salah Y la saca a la línea Y perdemos Un partido inexplicable Ya no podíamos perder Ninguno más para Elite Y nos venía Esta verdadera plantilla Que era una locura O sea Donde la miles Era buenísimo A todos los jugadores Pero venía la pelota para Icon E Icon E Se va a frenar en el lugar Le va a tirar Colocado Le rompemos Considerar que poníamos el 1-0 Le venía la pelota de Icon E Icon E para Salah Salah va a jugar Para Wanbissaka Wanbissaka al medio Para Benjeder Poníamos el 2-0 Minuto 10 Nuestro rival Iba a flasher confianza Iba a descontarnos Y va a descontarnos En el partido Con Benjeder Benjeder da pelota para Neymar Neymar nos mete El 2-1 Pero con nuestro rival Estalla confianza Nosotros le decimos Che flaco No pinta ni nada Que vos me metas un gol Así que venía la pelota Para Wanbissaka Juega para Salah Se la vuelve a Wanbissaka Y Wanbissaka arranca la moto Arranca la moto Wanbissaka Benjeder Wanbissaka de nuevo Ahí se viene Vamos a tirar un verbatop Ahí tiramos el verbatop Con Wanbissaka Pasa medio para Benjeder Metíamos el 3-1 Al minuto 22 Arranca Ah no Arranca el segundo tiempo Tenía una más Nuestro rival Que la iba a agarrar Ahí con Neymar Neymar nos hace bien la pinta Y nos mete el 3-2 Minuto 34 Ahora sí En el segundo tiempo Se venía la pelota para Simón Simón jugaba para Benjeder Benjeder Se daba vuelta Benjeder la pisa para el costado Y pum Rompía el arco Metía el 4-2 Iba a quedar tiempo Para una más Ganaba Militado Militado jugaba para Simón Eh no Para Ikone La pelota de Benjeder Para Ikone Metíamos el quinto Hasta arriba ponía pozo Y se iba a la mierda Ya estábamos Rodotu Ahora 1 Nos venía esta plantilla Que era bastante buena Encima tenía el escudo de Tiburón Para para Tiburón soy yo Así que venía la pelota para Simón Simón Paso medio para Benjeder Benjeder mete el 1-0 Al minuto 13 Y vamos a tener más La pelota para Salah Salah Que se va a frenar en el lugar Volíamos para atrás Tito colocado ahora de Salah Metíamos el 2-0 Minuto 26 Pero esto no iba a acabar acá Venía la pelota Para Gabriel Es el Gabriel que está chetado Que meto con sobres Venía para Kaká Kaká tiro colocado Y metía el 2-1 Minuto 31 Pero bueno Rápidamente Fíjense Minuto 38 La pelota de Salah Para Wanbisaka Wanbisaka se iba a correr todo Se iba a tirar el pase Ahora para Benjeder Benjeder hacía la pared Con el palo Y le caía Ikone Ikone metía el 3-1 Minuto 40 Al minuto 50 Venía la pelota de Ikone Ikone para Simón Simón se frenaba De vuelta para Ikone Ikone para Benjeder Benjeder colocado Metíamos el 4-1 Minuto 50 Y venía minuto 52 Rápidamente Se acaba prácticamente del medio Y nos venía ahí La pelota con Alexander Arnold Alexander Arnold Tira la pelota para Kaká Agua que no hace Para un lado Para el otro Agua Y nos mete el 4-2 Igual estaba tranquilo yo ahí Pero minuto 80 Viene la pelota para Dama Tegorea Dama Tegorea Nos va a meter un gol más 4-3 Pero igual le vamos a ganar Y vamos a robar todo ahora uno No venía esta plantilla Falopa Que tenía a Tierney Y a Davidson Sánchez Estamos en mayo No venía esta plantilla Pero que va a pasar Que no va a ganar esta plantilla Como Gol de Benjeder Rápidamente Minuto 33 Pero Nuestro rival Mirá le pega el arco Con Gabriel Jesús Le queda rebote Para Gabriel Jesús 1-1 Última jugada Estos equipos siempre me meten gol En la última jugada De primer tiempo No Me voy a meter gol acá Y dije No voy a defender Voy a defender bien Para que no me lo meta ¿Qué va a hacer? Engancha Se lo intenta sacar Le va a quedar igual Pa Me mete gol 2-1 Perdía con esta plantilla De mierda Y venía La pelota Que La saco mal Le queda a Bardi Bardi que la hace bien 3-1 Y Miento 48 ¿Qué voy a hacer? Voy a meter todo el reducivo Viene Danny James Danny James La pelota para Kent Queden para un lado Queden para el otro Para abajo Cometiamos el 3-2 Al minuto 68 Nuestro rival Quería salir jugando Con Tierney Tierney Sojunko La pierde Salah Le queda a Kent Kent La va a pisar para el costado Mente 3-3 ¿Y qué va a pasar? Soy un desgraciado de mierda Que viene en la última jugada Viene con Pepe Pepe Que no Va a tirar el centro medio Gabriel Jesús Normal Nos mete gol Y perdemos un partido Inexplicable Ya estábamos 18-9 Y nos encontramos Con esta plantilla Un verdadero equipazo Y vamos a arrancar Yo estaba regaliente Por el partido Que había perdido antes Y la pelota de Kone Metemos el 1-0 A minuto 12 Y le jugamos re bien Este partido La pelota de Salah Pa Golazo 2-0 Minuto 35 Y esto no iba a ser todo No estaba un sacón Toda la bronca No podía pasar mitad de cancha Nuestro rival Y venía la pelota de Van Dijk Con E para Benjeder Benjeder se va a esquivar La Kone Metimos el 3-0 Y nos poníamos a 1-1 Y este podía llegar a ser El último partido De este FUTCHAMPIONS Nos venía un equipo Bueno Pero yo No es de mi preferencia Ese Ramsey Berwyn No es de mi preferencia Pero bueno Lo estábamos cagando El pelotazo No quería entrar Hasta que viene de un correo La pelota le queda a Simón Simón le pega de ahí Metíamos el 1 A hacer un golazo Y Simón Minuto 21 Para ya meternos En oro 1 Minuto 38 La pelota para Henderson Henderson para Icon E Icon E que va a ser De Zurda le da 2-0 Minuto 40 Prácticamente Y va a quedar una más Para Benjeder Benjeder hace el oro a top Se la tira Icon E Y metíamos el tercero Nuestro rival Y va a poner pausa Ahora sí Y va a poner pausa Tira de cable Y somos oro 1 Una semana más Como vieron Ese fue el resumen De este futchampión Quedamos rango tiburón Pero bueno No podemos subir a Elite Es algo que Se me está negando Este FIFA Como no sé Es el mayor logro Que pudo llegar a tener No Creo que yo tengo El nivel para Elite Pero no se me dan partidos Pierdo partidos boludos Que a ver Si no los perdés Marcan la diferencia Y bueno Espero algún día Poder llegar a Elite Pero no pasa nada Vos les jueves a tener Las recompensas Seguramente esta semana También suba un video Con tácticas Que las que tuve Progando de FUTCHAMPIONS Estuve alternando Tácticas Este Porque cuando ya perdí Un partido entre los primeros 5 Ya me dio Me dio igual de FUTCHAMPIONS Y empecé a probar Otras tácticas Y hubo unas tácticas Que me gustaron mucho Entonces creo que En dos días por ahí Puedo llegar a subir Un video de tácticas Que están muy buenas Y bueno Nada de eso Espero que les haya gustado El video Pueden dejar like Pueden suscribirse Pueden activar la campanita Me pueden seguir en Twitch Instagram y Twitter Así que está todo abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 chau